Y a todas, como integrantes del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos y también como familiares de los dos luchadores sociales, Hermundo Reyes Amayi y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, en esta ocasión traemos un mensaje como parte de la Iniciativa Mesoamericana de Defensoras de Derechos Humanos. Mesoamérica 10 de mayo. Porque cada nombre cuenta, porque tras cada nombre hay un rostro, porque tras cada rostro hay una historia, porque tras cada historia extraviada, tras cada rostro desaparecido, tras cada nombre hay alguien que busca, que se niega a olvidar, que se rehúsa a desistir, que día tras día, noche tras noche, aviva la llama de una esperanza inquebrantable, porque un país que no reconoce todas y cada una de las personas desaparecidas, que no escucha el llanto, el anhelo y la palabra de las madres, que buscan esa parte de su historia que les falta, es un país sin historia. Porque un país sin historia es un país sin futuro. En medio de la impunidad y la violación generalizada de derechos humanos, y a pesar de la discriminación que sigue afectando a la mayoría de las mujeres, la desaparición forzada en México ha llevado a miles de madres, esposas, hermanas e hijas a emprender búsquedas incansables de sus seres queridos, transformando el dolor en fortaleza y coraje. Han protestado en las calles, se han reunido con autoridades de todos los niveles de gobierno, han impulsado nuevas leyes y muchas veces han llevado a cabo el trabajo de investigación que las autoridades se niegan a realizar. Todo ello lo han hecho al mismo tiempo, aunque luchan por sostener a sus familias y enfrentar el estigma y la difamación. Por todo ello, hoy 10 de mayo, Día de las Madres, las más de 690 mujeres defensoras de derechos humanos de El Salvador, Guatemala, Honduras, México y Nicaragua, que integramos la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos, extendemos nuestros brazos hacia todas ustedes, que por cuatro años consecutivos han salido a marchar por las calles de este México que nos duele a todas para llenarlas e iluminarlas con su fortaleza y su dignidad. Madras que buscan a sus hijos e hijas, madres cuyas hijas han sido víctimas de feminicidio, compañeras que buscan la verdad y la justicia y la dignidad para todos y todas, y que en su caminar se han convertido en defensoras de derechos humanos, en defensoras de la vida y contra la desaparición y la injusticia. Hoy estamos aquí a su lado, marchando porque sus hijos e hijas nos faltan a todas, porque enhelamos y exigimos como ustedes su pronto regreso, porque nuestra historia no puede estar completa sin todas y cada una de sus historias, y porque no queremos olvidar, unimos de forma unánime nuestro grito al suyo. ¡Porque vivos se nos llevaron! ¡Vivos los queremos! ¡Porque vivos se nos llevaron! ¡Vivos los queremos! Muchas gracias.